Si ya saliste un chingo. ¿Qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho, o muy buenas noches, dependiendo de cuándo usted me esté viendo y cuándo esté yo transmitiendo en vivo. Ahorita, en estos momentos, nos encontramos precisamente en el exterior de la Goretti. Es la Casa del Migrante. Como usted conoce, ya sabe que la parroquia Santa María Goretti, pues es donde les dan albergue a cientos y cientos de migrantes que pasan por aquí, por Monterrey, Nuevo León, diariamente. Caballero, ¿cómo ha estado? Venga para acá. Le da miedo aquí a la gente. ¿Cómo ves? Aquí nuestro amigo, que siempre es bien platicador y él, además de platicar, nos da bastante información útil, ¿verdad? Y también nos estabas platicando, pues que hay gente, mucha gente que no está trabajando, pero hay mucha gente también que sí se pone a trabajar, ¿correcto? La gente, mira cómo están allá. Son araganes, vienen a bloquear aquí. ¿En serio? Sí. O sea, en la noche hay que entrevistar a la gente, porque en la noche cuesta la entrada aquí, la dormida va. A veces los meten hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Por qué? Porque hay demasiados desmadres. ¿En dónde? ¿Adentro? Adentro. ¿Y qué clase de desmadre? Pues, ahí descuiden las cámaras, los que son más, tienen más fuleba, pues, y la gente más pobre duerme en la calle. Yo soy pobre, mira cómo ando mis zapatos, todos viejos. Pero estás trabajando, ¿no? No, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, pues, solo días promedio nomás. ¿Días promedio? Sí. Ah, o sea, hay días que sí y hay días que no trabajas. Hay días que sí y hay días que no. Ah, y ahorita, ¿dónde estás viendo? ¿Aquí adentro? Pues, aquí, durmiendo en la calle, mira aquí ando mi chumpa. ¿Y por qué en la calle y no adentro? Porque no hay almita arriba, no hay almita arriba, no hay albergue para mí. Ah, nada más ciertos días, ¿verdad? Te dan tres, cuatro días, ¿o cuántos? Sí, tres días, cuatro días. ¿Y por qué? Porque, ah, pues, no admiten. ¿No admiten? No admiten, yo duermo con mi chumpa aquí, frío y todo eso. No que me caiga agua. ¿Es peligroso en la noche aquí? Sí, es muy peligroso. ¿Por qué? Ah, está muy peligroso, demasiado. ¿Viene gente y los asaltan? Ay, demasiado. ¿Se los llevan, los levantan? ¿Por qué? Bien complicado, pues, no sé, ¿qué pasaría? Pero sí, es peligroso. Es muy peligroso. ¿De a qué horas a qué horas se torna? A veces, a medianoche va, a medianoche es peligroso, demasiado. Ahí viene mi camarada. Oiga, venga, venga. Lo entrevisten ahí, ¿no? ¿Ustedes de dónde es? Cuénteme. Yo, de Díaz Ordaz, Tamaulipas. ¿De Díaz Ordaz iba para Estados Unidos también? No. ¿Usted aquí vive, en Monterrey? Sí, sí. Ah, ya, ¿con quién vive? Yo solo. Solo, anda trabajando. Así es, bueno, buscando trabajo. Buscando trabajo. Y mucha gente que también son mexicanos, inmigrantes, llegan a este lugar a tratar de conseguir trabajo, ¿es correcto? Bueno, yo soy uno de ellos. Usted es mexicano, ¿verdad? De Tamaulipas. Sí. Y viene aquí a buscar trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque de donde yo soy, pues no hay mucho trabajo. ¿Usted considera que aquí es una fuente de trabajo donde todo el mundo tiene la oportunidad de conseguir empleo? Sí, claro. ¿En este lugar? ¿En un laborete? Sí. Aquí sí, cómo no. Aquí hay mucho empleo. Sí. ¿Cómo cuánta gente llega a ofrecer empleo a estos lugares? Pues mire, en la mañana, pues a veces seguido como cada, son como unas dos horas yo creo, las que vean la mañana, como de seis a ocho. De la mañana. De la mañana donde. Está llegando la gente a ofrecer empleo. Se lleva gente. Se lleva gente. A trabajar. ¿Cómo cuántos se llevan diariamente? No, pues a veces se llevan de a cuatro, de a cinco, a veces de a diez, a veces de a tres, o sea, depende según la persona. ¿Pero trabajo sí hay? Sí, claro. ¿Para el que quiera trabajar? Sí. ¿Usted tiene trabajo estable o es temporal? Ahorita no tengo, ahorita ando en busca de trabajo. ¿Y llegó usted a tiempo hoy para que se fuera a trabajar o no? No, porque ando arreglando mis documentos. Fui a sacarlo, que de hecho anduve batallando un poco con eso del sistema que no los tenía y no sé, o sea, estaba teniendo un poquito de problemas, pero ya gracias a Dios ya los tengo. ¿Le fue fácil recuperar sus documentos? Su INE supongo. Sí, no, el INE ya lo tenía, lo que era, era el acta de nacimiento, CURV y todo eso. Ah, bueno, es un proceso, es fácil, es gratis, pero es un proceso, requiere de tiempo, ¿verdad? Para que la gente sepa. El INE, cuando a uno se le pierde el INE, que es mexicano, ¿qué tiene que hacer? Pues, trámite, tramitarlo. Para sacar el INE, pues tienes que ir al Instituto Federal Electoral, ¿correcto? Sí, sí. Donde es completamente gratis y donde solamente se requiere una huella digital si ya ha tenido INE. Así es. ¿Verdad? Para volverlas a tener. Así es. ¿Verdad? Así es. Ya está, caballero. Ya no sé, quiero una entrevista, la morrita allá. ¿Cuál morrita? ¿Cuál morrita? Te está viendo. A ver, ve, preséntamela, ve, te vamos. Vamos, ándale, preséntamela. Gracias, caballero. ¿Tu nombre? Mario Alberto Pérez. Mario Alberto Pérez, ¿qué da? Yo, 50 años. 50, ya está. Vamos a caminar y a platicar con la raza, con la gente que se encuentra en este lugar, obviamente, pues, platicando. Bueno, platicando. Hay mucho empleo de Monterrey. La gente no quiere trabajar, no quiere trabajar, la gente no quiere trabajar, no sé qué pasa. ¿Ustedes son de aquí? ¿De dónde son? Son de Honduras. ¿Honduras? ¿Llegaron hoy? No, ya días estamos. Ya días tienen. ¿Y a dónde van a Estados Unidos? Primeramente Dios. Sí. ¿Tu nombre, caballero? Giovanni Ramos. Giovanni. ¿Y edad? 25. ¿A qué parte de Estados Unidos, cuéntame? Todavía no hay destino. ¿No tienes quien te reciba allá? No. ¿No? ¿Por qué? No tengo familia. ¿No tienes nada de familia? No. ¿Y a qué vas? A luchar, a seguir adelante, por mi familia, por mi mamá. ¿Tú vas hasta allá? No, ya tengo Honduras. Ah, ok, ok. Pero, ¿qué te hizo decidirte por venirte? La pobreza. La necesidad que pasa en nuestro país. ¿Eh? La necesidad que corre en nuestro país. Oye, ¿y qué es lo que piensas hacer tú en Estados Unidos? No, lo que decida Dios. ¿Te vas a pasar ilegalmente o vas a ir a hacer el CBP One? Estamos pidiendo la cita, a ver si lo sale. ¿Van a tener paciencia? Así es. ¿Y aquí están esperando en Monterrey? Por la cita. ¿Ya están trabajando? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y con quién vienes acompañado? ¿Es tu esposa? Sí, estamos juntos. Ah, ya. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Eh? Kimberly Franco. Kimberly. ¿Y qué onda, qué edad tienes? 24. ¿24? ¿Y a dónde van? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu sueño? Pues el sueño de todos, llegar a Estados Unidos. ¿Crees en el sueño americano, Kimberly? Pues sí. ¿De qué manera piensas lograrlo? Pues fue el momento de ver cómo se llega. Ya después trabajar y sacar adelante a las familias que tenemos en Guatemala. ¿A qué ciudad quisieran llegar? ¿O todavía no tienen un destino? No, todavía no. ¿Pero a qué ciudad les apetecería ir? No tenemos destino, pero... ¿No te imaginas tú a Estados Unidos? No. ¿Alguna vez has visto en un mapa o has preguntado cómo es la vida allá? ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Cuánto se paga de renta, de luz, de gas, todo eso? No, no le podría decir porque nunca me han dicho nada. Pero igual, si Dios nos permite estar allá, vamos a luchar para ayudar a nuestra familia. ¿Cómo le has hecho para llegar hasta aquí? Hemos sufrido mucho por ese camino. Acostado porque hemos bajado por unos travesías que uno no desea pasar por eso. ¿Por ejemplo? En los saltos en los caminos. Aquí están todo. ¿Qué fue lo peor que has tenido que atravesar tú en tu caso? Que me secuestraran allá abajo. ¿En dónde? No me acuerdo cómo se llama. ¿Y luego qué pasó? Ahí los secuestraron, nos querían sacar dinero, pero igual, ¿de dónde les íbamos a dar si no tenían? ¿Quién los secuestró? No sé, no les podría decir porque, a ver quiénes eran. Oye, ¿y luego cómo lo hicieron para salir de esa situación? Los dejaron venir porque al ver que no les dábamos nada, no teníamos quien nos ayudara, los dejaron venir. ¿Cuánto tiempo estuvieron privados de su libertad? Un día completo los tuvieron. ¿Los aterrorizaban psicológicamente? Sí, los golpeaban a los compañeros que venían con uno. ¿Qué les decían? Que querían dinero. Y los maltrataban, los golpeaban. Y algunos hasta incluso luego les hablaban con los familiares de ellos. Igual los familiares no les mandaban dinero, pero a ellos sí los golpeaban y todo. ¿Y luego después de... ¿a los dos les pasó? No, a ella no. Con ella aquí lo conocí. Ah, aquí en Monterrey, se conocieron. ¿A ti qué fue lo peor que has tenido que atravesar? Pues, la verdad no, no me pasó nada. ¿No? Llegaste hasta aquí sana y salva. Claro. Ya. ¿Y tú, amigo, cómo le hiciste? No, yo he venido en puro tren para arriba. ¿En tren? Sí. ¿Hasta acá? Hasta aquí. ¿Y cómo te ha ido? Aquí en Monterrey. Gracias a Dios, aquí me ha ido bien. No tan mal, pero... Ahí andamos siempre luchando, trabajando, trabajamos y trabajamos. ¿Qué vas a hacer si no te sale la cita ahorita? Si no me sale la cita, pues, buscar yo solo e irme para allá. ¿A la frontera? Sí. ¿Por qué frontera? Por Piedras Negras. ¿Por qué por Piedras Negras? No sé, es la frontera que me dicen mucho que por ahí me vaya. ¿Y has visto tú en redes sociales o en noticias cómo está esa frontera? No. Sí he visto noticias, pero... ¿Has visto que está todo lleno de alambre, púas, soldados, está todo bien vigilado y que Piedras Negras ya no hay inmigrantes? Es cierto, sí, sí. ¿Y luego cómo lo vas a hacer? A ver, lo que decida Dios. Muy bien, ¿a quién dejas allá, Luis? A mi mamá. ¿Qué le dirías si te está viendo en estos momentos? Que le mando un fuerte abrazo y muchos saludos y que se cuide mucho. Muy bien, mi amigo, ¿tu nombre? Giovanni Ramos. ¿Giovanni Ramos qué edad? 25. 25, ¿de qué parte de Honduras? Del lago Yohoa. ¿Eh? Del lago Yohoa. Ya, del lago Yohoa, ya está, mi amigo. Dios te bendiga, ¿eh? Pórtese bien. Mi amiga, saludos, ¿para quién? Para mi papá y mis hermanos. ¿Dónde viven ellos? En Zacapa, Guatemala. ¿Qué les diría si te están viendo? Pues que los quiero mucho y voy a luchar por ellos. ¿Tus sueños están al lado de él o sola? Pues aquí lo conocí y pues la verdad vamos a luchar juntos. Ya son pareja. Claro. ¿Desde hace cuánto, cuánto tiempo tienen? Vamos para cinco meses. Cinco meses. Aquí en Monterrey los dos. Sí. Están viviendo juntos. Sí. Entonces ya consideran los dos hacer un futuro juntos. Claro. Ir a Estados Unidos juntos. Sí. Como familia. Así es. ¿Y qué van a hacer? Sí, en caso de que lleguen, han platicado, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a poner a trabajar, obviamente. Claro. Pero de que llevan experiencia. Tú, en tu caso. Pues yo he trabajado en varias cosas y entonces yo sé que ya lo voy a poder hacer. ¿Cómo te imaginas tu vida en el otro lado? Pues igual que en todos lados, pues. Imagino que es igual. ¿Crees que te va a cambiar la vida? Pues dependiendo cómo sea para ahorrar o para malgastar. Tú no sabes ahorrar. ¿Nunca te has informado de cómo está la vida ya? ¿Qué tan cara es? ¿Cuánto cuesta pagar luz, agua, gas? Sí, claro, yo sé. Yo he tenido familiares y yo sé que sigue difícil. Se paga mucho en cualquier cosa. Yo sé que sí se gasta. Claro. Aún así se quieren ir para allá. Claro. Muy bien. Gracias, ¿eh? Pórtense bien. Mucho gusto. Ahora sí, vamos con más. A ver qué onda. Vamos a ver con... Yo también. Quiero el sueño americano. A ver, ¿por qué? Me necesito trabajar allá para mejorar mi vida. ¿En qué sentido tú crees que vas a hacer posible ese sueño americano? Pues para juntarme con alguna muchacha y lograr mi vida. Yo, pues, la experiencia de mi trabajo... Yo tengo muchas cosas que trabajar allá. Tengo 20 años, va. Y este chaval, va. Nunca me he juntado con nadie, va. Y quiero ir a Estados Unidos a trabajar por primera vez. Y le pido al presidente de Estados Unidos que me dé oportunidad. Que me dé oportunidad. Que yo nunca he estado allá. Pero, pues, así como tú, hay mucha gente que no ha estado. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué ventaja tiene sobre los demás? Pues, hay mucha gente que humilla a la gente. Así como yo, va. Soy pobre, va. Soy humilde. Y... Pero yo sé que algún día me va a cambiar mi vida y va a mejorar mi vida. ¿Tú crees en el sueño americano? Sí, creo en el... ¿Cómo lo piensas lograr? Voy a llegar. Tengo fe que voy a llegar. ¿Y una vez que llegues, qué vas a hacer? Voy a trabajar. Voy a trabajar todo lo que sea mi vida. Le voy al pulmón a los gringos a la edad que yo tenga. Ya está, mi amigo. Así lo digo. Y necesito llegar a Estados Unidos y le mando saludos a mi mamá, a mi hermana allá en Estados Unidos y a toda mi familia que tengo allá. Y que me ayuden porque sí estoy... Necesito una ayuda. Estoy bien pobre aquí. Mira cómo tengo mis zapatos, que todos sucios. No tengo ropa, fa. Dermo en la calle. Claro. Así de nuevo. Claro. No, ya sé, ya sé. Ya lo has platicado muchas veces. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a seguir a ver qué onda, a ver quién encontramos, a ver quién saludamos. Y a ver quién nos platica un poquito. No, los caballeros están bien dormidos. Mire. Mire. Ay, güey, ya. Ay, güey. Por una marida, yo voy a ir traslación. ¿Eh? Amigo, estamos en penumbras. En penumbras. No, aquí el señor fue el que nos llamó. Se desvelaron, caballero. No, están sufriendo por el dengue. Están sufriendo por el dengue, dice. Se lo ha tocado. Ahí voy, ahí voy. Déjame saber quién más.